para el Chile. Mis amigos, soy bienvenido a su Chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilan, o te dejan picada. Hay escándalo en el Partido Acción Nacional, porque el día de hoy, el papá de un alcalde panista en la Ciudad de México amenazó con un cuchillo a un funcionario de la Ciudad de México. Esto porque le estaban clausurando la taquería. Vea usted, yo sí le voy a compartir las imágenes, porque hoy sí vi algunos programas que no quisieron compartir las imágenes, pero yo sí las voy a compartir. Hoy fíjense que sí, me voy a me voy a poner en este en esta dinámica, porque sí es importante para mí que ustedes vean y escuchen lo que pasa y qué es lo que ocurre alrededor de estos personajes. Así es cómo se comportan los panistas y ahí le va la historia. Todo inicia cuando esta tarde van personal, va el personal del INVI a hacer una suspensión en este local del papá de Mauricio Tave, alcalde de la Miguel Hidalgo. Y el papá de Mauricio Tave reaccionó de una forma bastante violenta. Véanlo con sus propios ojos. Esas son las imágenes. Ahí usted puede ver cómo, pues, efectivamente, es el papá de Mauricio Tave. Ahí están algunas fotografías en donde está Mauricio Tave. El papá se llama Daniel Tave Tave. Ahí usted lo puede ver. Este y aquí voy a empezar a hacer una pausa porque Mauricio Tave, el alcalde de la Miguel Hidalgo, dijo que desde ayer comenzó una campaña para atacar e intimidar a su familia, que se habría inventado que tiene un negocio ilícito de tacos y que forma parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites. Oigan nada más esto, según Mauricio Tave, el alcalde de la Miguel Hidalgo, todo esto es una mentira. O sea, que él tiene, porque sí es socio, o sea, Mauricio Tave en un porcentaje menor, pero sí es socio de la taquería de su papá. El señor tiene esta taquería, que sí le costó mucho trabajo, y ahorita les pondré un video donde se disculpa además, pero él, todo inicia porque el personal del INVI dice que el permiso para este local habría sido un documento falso, que habría sido un permiso falso el que se le entrega para poder operar con este local de tacos, una taquería. Entonces, cuando, como es un, como era un permiso falso, pues llega el personal del INVI, clausura el lugar o suspende operaciones en el lugar, y esa fue la reacción del papá de Mauricio Tave. Pero para el alcalde de la Miguel Hidalgo, estos son mentiras, y que es una campaña en contra de su papá, y que es una campaña en contra de su familia. Digo, a ver, perdón que lo repita, y que lo diga de esta manera, más bien, si es una mentira, si es, si no es un permiso falso, si efectivamente es un permiso que fue con todas las de la ley, y que no hay nada chueco, pues lo demuestras ante la, lo demuestras ante las autoridades, y dices, a ver, aquí está el permiso, aquí están los sellos, aquí está la verificación, aquí está el sello, o sea, aquí viene todo, ¿por qué me viene si me clausuras? O sea, debates con argumentos, lo que decía Eddie, no, este hombre dijo, voy a ser hijo en un cuchillo, y amenaza al personal del INVI con cortarle la garganta. Perdón, esto no se termina con una simple disculpa y nada más, y ni mucho menos con el argumento del alcalde de la Miguel Hidalgo de, ay, es que mi papá, por, ay, es que mi papá, por Dios, que no sé qué. Ahora, este, esta es una segunda sucursal, que se abre de un local que tiene permiso para un uso habitacional y no de uso comercial, ese es el tema, o sea, que el permiso era de uso habitacional, o sea, para, o sea, abren la, abren la sucursal en un local que solamente es de uso habitacional para que la gente viva y demás, no para uso comercial, entonces llegan y realizan la suspensión, porque no tiene el permiso adecuado para operar como una taquería, como para operar como un comercio, y dice el alcalde de la Miguel Hidalgo que no, que eso es falso, pero sígan los, que sigan los videos. Esto lo sube hace, hace un par de horas, Mauricio Tavi. Ahora le quiero compartir este tuit y el video de disculpas del papá, porque ahí no paró, Mauricio Tavi comparte hace un par de horas, que desde el gobierno le pusieron el dedo a su papá, que lamenta su reacción, nada la justifica. Desde el gobierno le pusieron un dedo a su papá. Vamos a ver a escuchar el video de disculpas del papá de Mauricio Tavi, sí, del señor que amenazó a un funcionario límbico con un cuchillo. Lamento mucho mi conducta de hoy. Nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente, sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio, que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que sólo hacían su trabajo. De verdad me arrepiento. No va con todo mi personalidad. Lamento mucho mi conducta de hoy. Nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente, sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio, que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio. Pero nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido. Y le ofrezco una disculpa a los verificadores que sólo hacían su trabajo. De verdad me arrepiento. No va con mi personalidad. El señor está leyendo la disculpa hacia los verificadores del INVEA, para empezar. Perdón, pero yo no comparto o yo no creo en una persona que tiene que leer una disculpa. Tú eres el que cometió el ilícito. Ordena tus ideas y pide una disculpa sencilla. No estás ni siquiera viendo de frente por estar leyendo el documento. Perdón que lo diga, pero parece que el equipo de Mauricio Otávez se lo tuvo que escribir al papá porque el que metieron en problemas fue al alcalde. Y como se le salió, se le salió de las manos esto del es que le pusieron el dedo al papá, es que hay una campaña en contra del papá, como se le salió de las manos el papel de víctima, pues ahora tuvieron que poner el video y tuvieron que escribirle una disculpa al papá para disculparse con el personal del INVEA. A ver, si el señor estaba muy molesto porque lo fueron a clausurar, así es como reacciona una persona que está molesta. Todo inicia, todo este embrollo inicia con la publicación del medio 24 horas. Este fue el, esto fue lo que deriva, esto fue lo que detona el que empezaran a darse este tipo de situaciones. El diario 24 horas pone, otro escándalo inmobiliario, Tave abre negocio en la Escandón. Y aquí está Doneraki, Tacos Árabes, la taquería. En medio de quejas en la colonia Escandón, alcalde de Miguel Hidalgo, por construcciones irregulares, la familia del alcalde Mauricio Tave abrió el 18 de agosto pasado una nueva sucursal de su negocio de Tacos Árabes, Doneraki. Sin embargo, de acuerdo a documentos oficiales, el uso del suelo del predio en el que se ubica es habitacional. En la calle Progreso 172, este diario constató la existencia del establecimiento, donde casualmente se encontraban los padres del alcalde. Y que es, ahí le va, y que es de acuerdo al registro público en la propiedad de comercio, los accionistas del grupo Doneraki, Sociedad Anónima, son los padres del alcalde de la Miguel Hidalgo, con 20% cada uno, su hermano con otro 20%, otra persona con el apellido Tave con otro 20% y el propio alcalde con 20%. Es un negocio familiar de varios Taves, los papás, el hermano de Mauricio, un primo, también de apellido Tave, un primo, un tío del apellido Tave, y el propio Mauricio Tave, cada uno tiene un 20% de este negocio familiar. Leticia Magallanes, vecina e integrante de la Comisión de Participación Comunitaria en la Colonia Escandón, comentó que durante la construcción de la taquería del alcalde, se retiraron árboles y muros del inmueble que ya existía. Cabe destacar que, de acuerdo al documento obtenido por este diario, en noviembre del 2021, se dio aviso a la María Miguel Hidalgo sobre trabajos de mantenimiento o reparaciones menores en la Avenida Progreso 172, que incluyan mantenimiento a ventanas y canceles, renovación de baños, cambio de pisos, pintuna general, mantenimiento a fachadas, y mantenimiento general, sin modificaciones de estructura o elementos estructurales. De acuerdo a Google Maps, en julio del 2019 existían muros donde ahora se encuentran los accesos de la taquería, lo cual no se encontraría dentro de los trabajos solicitados en noviembre del 2021. Magallanes también señaló que, de acuerdo a la manifestación de uso de suelo de la Secretaría de Salud Urbano y Vivienda, CEDUBI, este pérdido es para uso habitacional u oficinas gubernamentales, por lo que el negocio de la familia Tabe estaría faltando a la norma. Suponemos que el cártel inmobiliario de Benito Juárez ya se está instalando en Miguel Hidalgo, por lo menos en el escandón lo estamos viendo. Luego el alcalde dice que es persecución política, lo cual no es cierto porque hay inconformidades vecinales, él debe trabajar con transparencia y honestidad, no que venga sola para sus familiares y amigos. Abundó que los vecinos de la colonia Escandón están inconformes por la construcción que pretenden edificar desarrolladores inmobiliarios en Francisco Murguía, ochenta y des, ochenta y seis, Salvador Alvarado, sesenta y uno, Benjamín Franklin, cuarenta y ocho, y Cerrada de la Paz, número quince. Por ello, comentó que son bajas las posibilidades del alcalde Tabe para la reelección en dos mil veinticuatro. Sobre el tema, el abogado del colectivo Claudia Cortés dedicado a documentar el boom inmobiliario en la Ciudad de México, Arturo Aparicio, comentó que existiera un conflicto de interés por parte del alcalde de la Miguel Hidalgo Mauricio Tabe en la colonia Escandón, pues explicó que es irregular que le dilabra su negocio durante el mismo periodo que comentó que en el que está gobernando. Asimismo, recomendó a los vecinos de la zona interponer denuncias ante la Contraloría General de la Ciudad de México y la Procuraduría Ambiental y el de Ordenamiento Territorial y el Instituto de Verificación Administrativa, que es el INVEA, quienes podrán determinar si existe una violación al uso del sueldo, en caso de ser así, el establecimiento será suspendido y el alcalde Mauricio Tabe inhabilitado. De ahí, de ahí, que Mauricio Tabe anda diciendo que es un complot, que es que se la traen contra él y su familia, que es que pobrecitos, de ahí viene todo esto, están haciendo un sueño de Hidalgo, no solamente el alcalde, sino la familia. Aquí, y rescato esta frase en donde dice, cualquier negocio que se abra en cualquier demarcación tiene que hacer trámites administrativos y tiene que solicitar permisos a la alcaldía. Entonces, si el negocio es del alcalde y hace los trámites ante su misma alcaldía, pues está siendo juez y parte, por lo que va a decidir a favor. Carne de cerdo, un asador vertical, tortillas y carne bañadas en queso y un ambiente familiar, es lo que se vive en la taquería Doneraki, en la colonia Escaldón, recientemente abierta por el alcalde de la Miguel Hidalgo. Esa taquería, cuyas principales sucursales se encuentran en la Benito Juárez, abrió una sucursal en la Miguel Hidalgo. Y esto no es coincidencia. Yo le quiero recordar en dónde gobernaba y vivía Mauricio Tabe. ¿Por qué? Porque él no vivía en la Miguel Hidalgo. Él no era de la Miguel Hidalgo. Él era diputado de la Ciudad de México por la Benito Juárez y vivía en la Benito Juárez hasta que el PAN le propone a ese alcalde de la Miguel Hidalgo y entonces se muda a la Miguel Hidalgo y ahora es de la Miguel Hidalgo. Pero este personaje, Mauricio Tabe, forma parte del boom inmobiliario, ¿qué digo del boom? Del cártel inmobiliario de la Benito Juárez. A este señor le han pagado con departamentos y lo reportamos cuando estaban en campaña que se me vieron encima Van Pipe y se me vieron todos encima por decir que yo estaba encabezando una campaña en contra de Mauricio Tabe porque seguramente había un interés político. No, señores, hay quejas ciudadanas, hay denuncias en contra de Mauricio Tabe desde la Benito Juárez por beneficiarse del famoso cártel inmobiliario con departamentos. Un departamento que le regalan ahora en la Miguel Hidalgo, o sea, el cártel inmobiliario está en expansión y ahora se va la Miguel Hidalgo. Tal parece que cada que llega uno de los panistas en la Ciudad de México a gobernar una alcaldía distinta, entonces aguas, porque hay que poner atención, no vaya a ser que también llegue con ellos el cártel inmobiliario. Aguas para el Álvaro Obregón, por ejemplo, donde está Lía Limón. Aguas, porque estamos viendo que estos personajes se están moviendo irregular y están expandiendo los negocitos. En la Benito Juárez, donde vivía y gobernaba, al menos era diputado, y este personaje, Mauricio Tave, es donde tenían sus primeros negocitos, donde había, y aparte, vaya, los panistas, no fue como tal alcalde de la Benito Juárez, este Mauricio Tave, pero sí sus amigos del van. Creo que eso de buscar los permisos en la Benito Juárez, pues tampoco iba a ser ningún problema para esta taquería, pero ahora se fueron a la Miguel Hidalgo, donde él es el alcalde, donde él otorga los permisos, entonces, pues llega la familia, le da el permiso y no pasa nada. Y aquí, con todo y todo, se les olvidó, o lo hicieron mal, o algo pasó. Así que cuando dice Mauricio Tave, que la, que el gobierno le puso el dedo, ¿a qué gobierno se refiere? Porque el que otorga los permisos es él, al menos en la Miguel Hidalgo. ¿A qué? O sea, se está dando un balazo en el pie, Mauricio Tave. Me están diciendo que el alcalde panista, Mauricio Tave, está dándose golpes de pecho y se está poniendo la soga al cuello al mismo tiempo, diciendo que el gobierno le puso el dedo al papá, pero que entonces él es el gobierno. Alguien que me explique qué pasa con los panistas de vez en cuando, cuando se les ocurre de vez en cuando, o de vez en siempre, cuando se les ocurre abrir negocios. Que se dediquen a gobernar, no hacer el año de Hidalgo para que cuando no sean gobierno tengan de qué vivir. Eso háganlo después, háganlo con su propio dinero, no usando sus influencias, no usando su poder. Y esto aplica para todos los gobiernos que estén en la misma situación, sin importar el partido. Aplica para los gobiernos y ahí es donde vemos cómo hay que poner la atención a los gobiernos municipales. Aquí es la Ciudad de México y les ponemos atención, pero eso también pasa en los municipios, en el estado de Puebla, en el estado de Guerrero, en el estado de Oaxaca. Esto pasa en los municipios, como son los alcaldes, a quienes prácticamente no se les vigilan y se les supervisa, y como la Auditoría Superior de la Federación, pues prácticamente no los tiene en la mira, porque es muy poco el presupuesto comparado con el del estado, que es mucho mayor, para hacer auditoría, suelen salirse con la suya. Hagamos de estas denuncias algo recurrente, hagamos de estas denuncias algo natural hacia nuestros alcaldes, sin importar del partido que sea. Hagamos eco de lo que están haciendo mal cuando gobiernan, intentando hacerse ricos, esperando su plan de jubilación, por si no son reelegidos en un siguiente periodo. Ahí para el alcalde Tave, que le anda haciendo el feo, y que por favor, mejor se ponga el tiro con el INVEA, y que su papá se ha denunciado, porque el INVEA va a denunciar al papá, esto también se los advierto, el INVEA ya anunció que van a denunciar al papá de Mauricio Tave por esta situación, por intento de homicidio, amenazas y lesiones. Así que, aguas que no solamente con una disculpa leída y mal escrita por el equipo de campaña o asesores de Mauricio Tave, van a terminar sin salirse, van a terminar saliéndose con la suya. No va a pasar, el INVEA va con todo, y ojalá no se echen para atrás después de esta simple disculpa que leyó el papá de Mauricio Tave. También Tave sacó a mi rey, espéreme aquí, que nada más antes de terminar con el tema de Mauricio Tave, pues también sacó un video hace 20 minutos relacionado con el tema del papá. Vamos a ver y escuchar qué es lo que dijo Mauricio Tave este día para intentar justificar lo que hizo su papá en contra de este personal del INVEA. Vea y escuche. Tengo los mejores recuerdos de mi papá. Un hombre respetuoso, entregado a su familia y a su trabajo. Nadie le regaló lo que tiene. Le ha costado muchísimo esfuerzo. Me sorprendió lo que vi. Nunca lo había visto así. Hablé con él y me comentó que estaba lleno de coraje, que había perdido la cabeza, al ver que arbitrariamente cerrarían el negocio que con tanto esfuerzo había construido. Y después de la campaña de calumnias y mentiras que desde ayer se orquestó. Es falso que el negocio sea irregular, cuenta con todos los papeles. Es falso que yo esté metido en el negocio. Desde hace muchos años no formo parte de esa sociedad. Esto fue un acto de provocación y de ataque y de intimidación contra mi familia. Mi papá no es político y cayó en la provocación. Nada lo justifica. Nada lo justifica. No voy a quedar callado frente a la intimidación, a los ataques y a la provocación. Y lo digo fuerte y claro. No estuvo bien lo que hizo mi papá. Y me suma sus disculpas. Hago todo. Ah, caray. Yo pensé que iba a decir algo más. Me sumo a sus disculpas leídas y escritas por el equipo de Mauricio Tave. Es más, a ver si no las escribí el propio Mauricio Tave como para, me sumo a las disculpas que ya escribí que la llevó mi papá. Perdón, pero que no la chifle. Perdón, Mauricio Tave, estás diciendo que tú le diste un permiso falso a tu papá, porque el del permiso eres tú. El del permiso no es el gobierno de la Ciudad de México. Ellos solo entran a hacer las verificaciones como ocurrió en esta situación, pero el que otorga el permiso eres tú, es tu equipo. Entonces, el que sí, supuestamente es cierto lo del boicot, el que armó todo esto fue tu propio equipo al entregarle un permiso falso a tu papá o entregarle un permiso que no corresponde con lo que se supone que deben de estar operando, que es un permiso de uso comercial o de uso habitacional. Si no lo hicieron a tiempo, si los agarraron en medio del trámite, no sé, pero el permiso correcto no era. Entonces, eso es problema de ustedes. Ese es problema de la alcaldía Miguel Hidalgo y ese es uno de los problemas exhibidos aquí. El segundo problema es evidentemente cómo existen estos estos negocitos que no deberías de estar haciendo, Mauricio Tave, porque eres alcalde de esta de la Miguel Hidalgo, entonces no deberías estar dando permisos ni a tu familia en donde eres socio, aunque ya no participes, si sigues apareciendo como socio del veinte por ciento, aunque no participes, eres socio del veinte por ciento, aunque no tengas voz, vota, aunque no hayas hablado, aunque no te hayas metido, aunque no tomes decisiones en papel, eres socio del veinte por ciento. Entonces, estás favoreciendo a un negocio personal o un negocio familiar con tu cargo. Ese es otro problema que debes enfrentar y eso le corresponde a la alcaldía Miguel Hidalgo, no al gobierno de la Ciudad de México, y va a la tercera. El intento de homicidio de tu padre, o sea, cómo es que el señor, o sea, el intento de homicidio del que el papá, pues es el victimario, en contra del personal del INVEA, ese es el tercero. La forma de reaccionar que, o sea, una persona ver, sales, gritas, te enojaste, sales, gritas, por muy temperamental que sea, sales, gritas, exhibes, ok, pero agarrar un cuchillo de taquero para amenazar a una persona y luego agarrar la persona y ponérselo en el cuello, no se justifica, no hay justificación para eso. Pudo haber dicho tu papá y haber amenazado y decir que se iban a ir en contra, pudo haber hecho mil cosas en este momento de enojo, pero agarrar un cuchillo de taquero es otra cosa. Así que sí, eso no justifica, ni las disculpas justifican. No piensen que con una disculpa se van a salir con la suya. Están muy acostumbraditos a eso, pero ya se les está acabando el juego. Así que desde esa trinchera seguiremos alzando la voz en contra de muchas irregularidades que han ocurrido en la Miguel Hidalgo y en la Benito Juárez, que ahora prácticamente son lo mismo uo uo. Así que ahí para la próxima les encargamos que controlen su euforia, que se pongan a trabajar y que no beneficien a los negocios propios. Ah, y sobre todo, lo más importante, no se me puede olvidar, escuchen a los vecinos, que son para ellos, para los que gobierna, no nada más para la familia. Ándele, alcalde Tave. Y ahora, aténgase a las consecuencias, que no con una simple disculpa mal escrita y mal leída, se van a salir de esta. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyas de la cámara? ¿Por qué huyas? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de sierra? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira, mamá. Mira, échate, pero mira, ponlo así, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pensores, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, van a, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse, y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 y si te gustó el video, suscríbete, y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? Ay, chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.